Quitándose la mascarilla frente a las cámaras, el presidente volvió a la Casa Blanca después de tres días de hospitalización. El mandatario prometió volver pronto a la campaña presidencial e insistió en enviar al electorado mensajes que restan importancia a la COVID-19. A pesar de que los expertos de salud criticaron las palabras del mandatario porque podrían dar una equivocada percepción de la pandemia y poner en peligro a las personas, en medios sociales el lunes Donald Trump volvió a asegurar que la pandemia es comparable con la influenza. Se acerca la temporada de la gripe. Muchas personas cada año, a veces más de 100 mil, y a pesar de la vacuna, mueren de gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No. Hemos aprendido a vivir con eso, al igual que estamos aprendiendo a vivir con COVID. En la mayoría de las poblaciones es mucho menos letal. Twitter publicó sus tweets, introduciendo un mensaje explícito y cuestionando la veracidad de sus afirmaciones, mientras Facebook lo eliminó. Desde un encuentro público con sus electores en Florida, el candidato demócrata Joseph Biden también rechazó los mensajes del presidente estadounidense. Lo único que escuché fue uno de los tweets que decía que, ya sabes, esencialmente no se preocupen tanto por todo esto. Hay mucho más de qué preocuparse. 210 mil personas han muerto. Según el equipo de médicos que atiende al presidente Donald Trump, el mandatario no estaría aún fuera de peligro debido a la naturaleza imprevisible del virus y sus condiciones físicas no óptimas. Pero Donald Trump dijo estar listo y deseoso de participar en el debate presidencial del 15 de octubre en Florida. Las encuestas siguen mostrando al candidato demócrata Joe Biden como líder en intención de voto. Pero a menos de un mes cualquier cosa puede pasar y ningún candidato cede terreno. El ex vicepresidente Biden aseguró que está listo para el segundo debate con Donald Trump. Eso sí, si los científicos garantizarán la seguridad sanitaria del evento. El candidato presidencial demócrata Joe Biden planea viajar el martes a Gettinsburg, Pensilvania, al sitio de una de las batallas que definió el curso de la guerra civil. Allí planea hacer un llamado a la unidad nacional, mientras el presidente Trump continúa recuperándose de la COVID-19 y sus médicos señalaron que no ha tenido ningún síntoma en las últimas 24 horas. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.